12.000 plantas de marihuana de un metro de altura cada una son las que estaban sembradas entre un cultivo de maíz en la comunidad Parpasito, municipio de Guiwili, departamento de Ginotega. Durante el operativo, las autoridades del ejército capturaron a los nicaragüenses Moisés Castellano Bucardo, de 53 años, David Alexis Castellón Ramírez, de 26 años, Luis Enrique González, de 25 años y José Santos Martínez Díaz, de 20 años de edad, los que se dedicaban al cuido de estas siembras. Las autoridades procedieron a incinerar la cantidad de marihuana, cumpliendo con la medida de protección orientadas por el Ministerio de Salud, Minsa. El operativo estuvo a cargo del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua. Para Telenorte les informó Leticia Marenco. ¡Gracias!